¿Qué es la chau? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Si Si le gusta Si le gusta Si le gusta Por eso no cachas Es que gente Soy guavoso ¿Qué te puedo decir? Si la verdad se le acerca es acoso Pero tú normal, cebollín, dame mi cebollín Mi cebollín Cuando uno es pepa no es acoso No gente, hay que respetar siempre a las mujeres Siempre Si, nos vamos Si, si Va a comprar y nos vamos ¿En todo centro comercial o acá en Totus? O en todo, todo ¿Todo Amor del Sur? Vale Vale ¿Ah? Me dijeron que no se puede grabar por... Este... Por... Porque no quieren Acá se puede grabar Dile P No se puede grabar 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 No estamos acá adentro Estamos afuera ¿Dónde está alguien? Ah, adentro 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 Ah, adentro No No puede estar adentro Y cuál es afuera Afuera, afuera ya En la calle Dale Dale ¿Y cómo sabes que está grabando? En directo No Eh De repente estoy así Y soy loco, pe Soy loco yo Está en directo, dice ¿Me sigues tú? No, estoy viendo, bro ¿Estás en Kik? ¿No? Si era acá Estamos afuera ¿Me vas a seguir? ¿Hasta la puerta me vas a seguir? ¿Hasta la puerta me vas a seguir? No, sea malo Me voy a ir a H&M, por si acaso H es peor, bro H&M se puede O sea, que no sé para tanto conversar así Pero... Puta, estamos comiendo Escucha, me has traído tu guardaespaldas, huevón ¡Corre, corre, Beba, corre! Tenemos que viajar en una hora ¡Corre! Nos persigue ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! Una foto, pe ¡Gracias! Soñamos ¿Qué roja? No se inocu€ Ah... Y no se ha pedido H1% Cállaro en la capaje Silencio Ya va a pagar, va a pagar, ya fue pues, no me dejan grabar pues, ya fue, que voy a hacer, toma, pide salud y luego no grabes no? Si, si, metelo en mi mochila No te puedes probar que no grabes aca, esta patata loco, ese patata loco no? Ahora si le dije, hermano, tu estas loco, grabar, osea te puedes grabar de todo tu pero hermano, no te puedes prohibir grabar aca, que chucha hermano, esta bien huevado Que chucha, ah si, le vas a decir, cuando se acerque a alguien, cuando se acerque a alguien quiero que le digas eso Escucheme, tu ponte fuerte y no hagas bromas estupida porque, dile que te muestre algo que no se puede grabar, fuera de, muestreme las reglas, fuera del superlocado de todo tu hermano Como se llama, muestreme la infracción, como se dice? Eres un imbécil, algo que... imbécil ¿En ese Beba o en H&M? Mira, ahí si grabar aca, también Dale, dale Beba, pero te esta acosando, ese es acoso No, no puedo ver, no me va a romper la de Arquipa Ahí esta H&M, que hora es Beba? Es un poco mas, ya puedo Escuchame, media hora, media hora Si, si Mira, 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 mira lo que, mira esto A ver Uy, WTF? Mira, 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 parece, mira, parece... Parece tan real, es tan cagado Uy, huevón Uy, huevón ¿En que momento, mano? Uy, ya estoy dudando ya, huevón Con razón, puta madre Tengo un mordisco aca de mi lado y un... Es una puta mierda Esa está... Uy, fue de punta Uy, habla Me van a joder a mí ¿Por qué? Me van a joder a mí ¿Qué pasó? No, mejor este no, Beba, si te van a joder Yo creo que si te van a joder Pero... Ricky y Morty es de puta madre Ah, la pasada Ganser Ah, Ganser, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás engordado, vas Estamos engordados No, estoy yendo al gimnasio Pero igual que tú ¿Sí? ¿Cómo estás? Bonito outfit, papi Chicos, de nada La gente no sabe, pero eres el ganso, el Gansito Guillermo Eres el ganso nuevo de acá El que... Reempezó a UMI y ganó a Feo Baby Épale ¿Estás en vivo? Sí, sí, sí Bien Oye, ¿qué haces acá? Usted es de surco Digo de vuelta Sí, sí, sí Eres surco, pero surco viejo Solo que vamos a viajar al equipo una hora Ay, cuídate más Sí, no Manda un saludo pedacito para la gente Ya, ¿cuántas miradas tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántas coronas? Tengo algo de... 3.000 coronas por... ¿Pero no tienes más? ¿No tienes 10.000? No, 10.000 Es que... Contando tu cuenta Que dice como que... No, pero contando en total... ¿Cómo? ¡Ay... ¡Ay! 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 ¡Estoy cambiando de polva, pede! No, cae gente, pede Ya la gente... ¡Ay, bosteado, pede! Bosteado ¿Qué pasó? No, no, gracias, mami Ya, pérdida, dale Dale, adelante Simplemente, gracias Oh, esto es cuando juegas, igual me quedo pesado. Sí, pero cambié el número. Oh, para mi pijama, creo, ¿eh? Este es del... del Rip City. Beba, escúchame, mira. Pero, man, mira, son las 12. Voy a llamar a Gorda, ¿eh? Siento que Gorda va a perder viaje, ¿eh? Siento que los tres va a perder viaje. No, nosotros no, porque... El vuelo es a las 2, mano. ¿Y si perdemos viaje de tres meses horas donde vuelven la plata o qué? No, 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 perdiste. Beba, el vuelo es a las 2, o sea, a las 2 despega el avión, ¿ok? Pero si nosotros llegamos a la 1 y 40 ahí, y si está vacío, sí llegamos. Pero la huevada es que no... Porque, o sea, si está lleno, puta, la cagada, pues, ¿no? Igual tú puedes decir, este, disculpe, estoy por perder el vuelo y te hacen pasar rápido. Es un hack. Pero igual, por precaución, siempre tienes que ir dos horas antes, ¿no? O sea, igual, hay que apurarnos, ¿no? O sea, ayer el gordo me dijo para saunear. O sea, el gordo me dijo para atonear, ¿no? A la hora de la mañana aún. ¿Quién? El gordo, 2 de la mañana me dijo para atonear. ¿2 de la mañana te dijo para atonear? Sí, código lagarto me dijo. Y dijo, estás cagado, si salgo, y yo sin salgo, no me despierto. Oye, escúchame, yo he visto una foto por ahí que el gordo estaba tomando. Puta, puede ser, porque justo él me dijo que estaba empilado para tomar, ¿no? O sea, el gordo estaba empilado porque creo que estaba con problemas y aparte creo que estaba en la casa de su hijo. Yo le dije, puta, anda, ya me he adelantado. Le dije, yo me quedé en mi casa. No sé si habrá salido. O sea, yo vi una foto que estaba con un trago. Bueno, la gente sabe, pues. Adelantaron el vuelo. ¿Eso puede pasar? O sea, miren, la verdad era para viajar a las 4 de la tarde, vos. Pero luego se iba tarde. Tú escogiste la hora. Sí, era a las 4 de la tarde, llegamos a las 5 y media, vos. Tranquilo, mano, a las 6. Llegamos, nos metimos un pajazo. Mira, yo ahorita llego, me voy a pajear un toque. ¿Qué hablas, vos? No hay tiempo, veo. Escúchame, anda, caga, caga, bañate, alizas tus cosas y... Escúchame, mira, mira. Mientras que estás alizando tus cosas... Ya me pagaste, ya, tranquilo. Vayan ustedes, yo tengo millas y me sale 40 dólares el pasaje. Ya, viajo a la noche, pese. ¿No martes? ¿Normal? ¿Ya? No, normal, normal. Entonces te espero, o sea... O sea, yo normal, porque voy a tener ese asiento, voy a estar ahí durmiendo, digo. ¿Vale, llegarás? ¿Ah? Hay que hacer una apuesta, pese, digamos, si perdemos el vuelo o no. Ya. Porque va a haber gente... O sea, Macaro no va a esperar. Macaro ya está estremando ahorita, ya. Ahorita Macaro está en el stream y está poniendo ya, eh... Esperándola. Vea, sube la luna. Esperándola, putito house. Sube la luna, beba. ¿Por qué? Sube, sube. ¿Por qué? Sube, beba, sube la luna. Escúchame. Está subiendo la luna, baboso, baja o sube? Eh, baja, baja la luna, baja la luna. ¿Por qué? Porque acá roban, beba. No, sube, baja la luna, baja la luna. Acá roban. Si suman, Macaro, si roban, sube la luna, baboso. Ya, escúchame, beba. Ya. El que pierde el vuelo, el que pierde el vuelo, le da al otro mil soles. ¿Ah? Es que de verdad, yo creo que se va a perder. Es que lo que pasa es que tengo sueños. ¿Qué no es la que tengo que ver? Pero, o sea, beba. O sea, mira, pierdo el vuelo, una hora más, una hora menos, me pierdo. O sea, no más afuera, a ser hora. O sea, normal, beba. ¿Ya cuánto quieres pagar? O sea, entonces no apostemos, bebé, bebé. O sea, yo no voy a ir. Ya, ya, escúchame. A la una nos vemos en mi casa, bebé. Pero, beba, o sea, ponte a pensar que el que está perdiendo un culo eres tú. Ya dime cuánto tiempo debemos estar allá. A las doce. ¿Ah? Media hora, beba. Ahora, bebé. Ya, a la una, a la una, a la una. Máximo, máximo una. Máximo. Ya, nada, nada. Este, ¿qué, qué cosa? Ya, chao, llévate la cosa, chas puto. Dale. ¡Oye, chas tu madre! ¡Oye, abre! ¡Abre, ve mis cosas! ¡El medio es mal! ¡Estoy apretando el botón! ¿Qué botón? ¡Abre, mierda, huevón! Mira, mira, mira el dedo. Ya. ¡Cucha de tu madre! ¡La mierda! ¡Qué buen dedo, beba! Te cagaste, te voy a grabar ahora. ¡Ale, lo juicio! ¡Chao, beba! ¡Chao, beba! ¡Ya, ya, ya! Déjalo así. No, no, no se cagón. O sea, me gusta hacer bromas, pero no se cagón. ¡Gracias!